Si tú quieres que me marche Yo me voy a marchar Si tú quieres que te olvide Yo te voy a olvidar Porque ya me he acostumbrado A pasar el tiempo sin ti Te confieso que el cariño Ya no existe en mi vivir Quiero borrar ya tu imagen Y sacarte de mi pecho Quiero olvidar tu mirada Te dejaste clavada En mi pensamiento Quiero sacarte de mi vida Y borrar ese recuerdo Quiero olvidar tus locuras Y esos arrebatos Que son mi tormento ¿Qué culpa tengo yo? Porque ya no me quieras ¿Qué culpa tengo yo? Que matarás mi cariño ¿Y cómo hago yo? ¿Por qué no vale la pena? No puedo continuar Soportando tus caprichos Si tú quieres que me marche Que yo me alegre Ya de tu lado Si tú quieres que te olvide Que yo te olvide Ya te he olvidado Ya te he olvidado Y no me importa Y no me importa Estar más cerca de ti ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Que yo te olvide Ya te he olvidado Y no me importa Y no me importa Y no me importa Estar más cerca de ti ¿Qué culpa tengo yo? De que ya no te quiera ¿Qué culpa tengo yo? Que matarás mi cariño Que matarás mi cariño Ya llegó la primavera El verano ya se fue Ahora florecen los campos Qué bonito atardecer Que el amor nace en invierno Con toda su tempestad Pero ha llegado la calma Y yo no te espero más Ayer te entregue mi vida Pero todo ha sido en vano Te has burlado de mi vida Tú vives tranquila Yo sigo soñando Quiero sacarte de mi pecho Y borrar ese recuerdo Quiero olvidar tus locuras Y esos alevatos Que son mi tormento ¿Qué culpa tengo yo? De que ya no te quiera ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué matarás mi cariño? ¿Y cómo hago yo? ¿Por qué no vale la pena? No puedo continuar Soportando tus caprichos Que tú quieres que me marche Que yo me marche Ya de tu lado Que tú quieres que te olvide Que yo te olvide Ya te he olvidado Y no me importa Y no me importa Estar más cerca de ti ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Sé que ya no te quiera ¿Qué culpa tengo yo? Si mataste mi cariño ¿Y cómo hago yo? ¿Por qué no vale la pena? Los juegos por arriba ¿Por qué no vale la pena? Oh my darling Howdy hold to me I am no day I can't do this night I'm looking for your house That's it for this is Oh my darling Howdy hold to me I'm looking for your house That's it for this is Oh my darling Howdy hold to me I'm looking for your house 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 ¡Huracán, todo va a ser! ¡Activado! ¡Activado! ¡Huracán, todo va a ser! ¡Activado! ¡Huracán, todo va a ser! ¡Activado! 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 Cosas Diferente Cuando miro tus ojitos Parece que está llorando Dime nena de mi vida Y si Si de mi te está acordando Otra papi, otra Cuando esté bebiendo Yo sigo sufriendo Por la misma mujer La sigo esperando Y hasta que ya no llegue Yo no dejo de beber La sigo esperando Y hasta que ya no llegue Yo no dejo de beber Continúa papi, continúa Yo quiero emborracharme Yo quisiera embriagarme Yo tengo que tomar Tráigame otra botella Para ver si encuentro en ella El trago de olvidar Si yo me olvide de ti ¿A qué viene a molestar? Anda, da la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar Anda, da la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar ¿Qué tú lloras, mami? Cántame una cosita más suave Papi Si, chichita, voy a cantar Ay, caramba Ay, hombre Ay, morena Ay, bendito La morena que yo quiero Sin ella no puedo vivir El corazón me palpita De mi pecho se quiere salir Ay, caramba Ay, hombre Ay, morena Ay, bendito Papi ¿Cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón 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 ¿Qué tú lloras, mami? Cántame una cosita más suave, papi Si, chichita, voy a cantar Ay, caramba Ay, hombre Ay, morena Ay, bendito Vuelve, me te rayame Ay, caramba Ay, hombre Ay, morena Ay, bendito La morena que yo quiero Sin ella no puedo vivir El corazón me palpita De mi pecho se quiere salir Ay, caramba Ay, hombre Ay, morena Ay, bendito Papi ¿Cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón 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 Tienes que irte conmigo Tienes que irte conmigo Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Me tiene el alma amarga Y no sé qué hago contigo Te necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo Por lo mucho que te quiero Por lo mucho que te quiero Y no te puedo irte conmigo La música Por lo mucho que te quiero Por lo mucho que te quiero Y no te puedo dejar Por lo mucho que te quiero Tienes que irte conmigo Por lo mucho que te quiero Leliléle Lelélele Leliléle 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 Leléle 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 Pépé Jean Calé Mamie Rosa Pépé Jean Calé Mamie Rosa Papi Tesskavoine Leléle Leléle Je sais que tu n'en parles Tu n'aimes pas Leléle 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 Lelé 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 Mami Yuli Yemi Tengi, yemi Tengi, yemi Tengi Mami Yuli Mami Yuli Mami Yuli Mami Yuli Mami Yuli Yemi Tengi, yemi Tengi, yemi Tengi Yemi Tengi, yemi Tengi, yemi Tengi Yemi Tengi, yemi Tengi Mami Yuli Yemi Tengi, yemi Tengi, yemi Tengi Yemi Tengi, 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 y Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas, llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de tierra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más que el vivo no vuelve para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis caras por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas, llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel Ven, ven, devórame otra vez Ven, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más que el vivo no vuelve para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis caras por ti Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Ven, devórame otra vez Son ansias de amarte, deseos de mi carne Que hacen que te llame, ven, devórame Quiero esa sensualidad Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame, suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Yo siempre decía no volverme a enamorar Y me equivoqué, me enamoré otra vez Yo siempre decía no volverme a enamorar Y me equivoqué, me enamoré otra vez De una rubia talentosa Ay, que hembra más hermosa Pero me engañé Pero me engañé Me salió mentirosa Ella siempre me decía Que nunca me dejaría Ni por un puñado de oro No me cambiaría Vea Mmm, esas mujeres, mejor dicho Son como la vipa Pican y huelan Ay Rafa y Romero Bugha o Roy Bueno No hay que creer en mujeres que son hermosas Porque te aseguro que te salen mentirosa Yo pensaba en ella y comprarle muchas cosas La rubia de oro me salió mentirosa Son un palo de espinas que parecen una rosa Las mujeres hoy en día te salen enamorando Si no te pones tuya te puedes salir engañando Son un turrón de albibas y parecen una rosa divina Mirado con la rosa que se empuye con las espinas Ya saben, el pasajero se conoce por la maleta El mensaje, el bugalú ¡Rof! Mmm ¡Ajá! La rubia de oro parece una rosa Yo me equivoqué, me salió mentirosa Me decía papito, tú estás muy bueno Me traicionó, me tiró por el suelo Parece un diamante Con la maleta El mensaje, el bugalú ¡Rof! Mmm ¡Ajá! La rubia de oro parece una rosa Yo me equivoqué, me salió mentirosa Me decía papito, tú estás muy bueno Me traicionó, me tiró por el suelo Parece un diamante, parece un rubí Con la rubia de oro yo me confundí Turrón de albibas o rosa divina Cuidado que se pican con las espinas No creas mujeres que son hermosas Porque seguro salen mentirosas Bueno, el bugalú A los trabalenguas ¡Rof! Mujeres hoy en día Te enamoran Ponte tuya Salen callona Ojo chamba Ojo huella Con esas mujeres que tienen el pueblo Se llaman Raisa Se llaman Zafiro ¿Cuál es el nombre que lleva su estilo? Ojo huijo Ojo huipido Con esas mujeres salen como tiro ¡Mesía! ¡Fugalú! ¡Rof! ¡Ay! Mujeres hoy en día No tragan entero Van a la fría Detrás del dinero Le muestras a mil Se decepcionan Le muestras a diez Te enamoras ¡Ay, buga! ¿Qué es esto? Rafa y Puente Huepe y juega La rubia de oro Parece una rosa Yo me equivoqué Me salió mentirosa Me decía papito Tú estás muy bueno Me traicionó Me tiró por el suelo ¡Buga! ¡Rua! A los trabalenguas ¡Mmm! ¡Ajá! Parece el diamante Parece el rubí Se te va a acabar Este juego que tienes Ya no aguanto más Que juegues con mi vida Te vi mi verdad Pero tú a nadie quieres Fui tu vacilón Cuando yo te quería No voy a negar Que tú gracia la tienes Eres natural Elegante y bonita Pero eres un mal Y había que detenerte Busca tu lugar Y quédate tranquila Muy bien que te pase Por ser tan ilusa 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 Venerte conmigo Teniendo a tu novio Y a tu novio ¡Ay, pobre novio! Todos saben que tú eres Una pelusa Que lo engañas Que le mientes Para verse Con el uno Y el otro No me llames Ay, no me busques Inflorándome Perdón Ya no insista Si tú sabes Que lo nuestro se acabó Ponte seria Con el juicio Ay, organizate mejor Déjame la vida Aquí estás Ese problema Me tiene cansado Sé que te dé tanta Prega Ya yo no aguanto Un instante A tu lado Y ya yo no aguanto Un instante Pásame a tu lado Pásame la vida Aquí estás Y en mi cartagena Linda Saúl Gallardo Y volveta Esquilla Guillermo Garcés Guillermo Garcés Y en mi punto de Vamos a parar bien Ya cerramé, cuidado con la pelusa Y es que no sé quién te enseñó a ser tan mala Eres el temor de una buena familia En tu corazón no te pusieron nada Te volviste al fin solamente carita Vas a convertir tu vida en un desastre Si sigues así, actuando como vienes Eres un dolor de cabeza A las mujeres que yo amé Las que a mi casa yo llevé De todo corazón te digo esta canción A las mujeres que yo amé A todas las que acaricié Yo nunca las olvidaré Con ellas maduré Les debo lo que sé A las mujeres que yo amé El viento sopla y todo cambia Y me remolca sin querer El viento sopla y me levanta Como una hoja de papel To all the girls who shared my life Who now are someone else's wife I'm glad they came along I dedicate this song To all the girls I loved before To all the girls who shared my life Who filled my life with ecstasy And everything in my heart Will always be a part Of all the girls I loved before The winds of change The winds of change are always blowing And every time I try to stay The winds of change continue blowing And they just carry me away A todas las que acaricié Yo nunca las olvidaré Con ellas maduré Les debo lo que sé A las mujeres que yo amé El viento sopla y todo cambia Y me remolca sin querer El viento sopla y me levanta Como una hoja de papel Aquellas lindas mujeres Aquellas que tanto amé Aunque han pasado los años Nunca las olvidaré Un día en el sol llegó Sofía Tremendo río que yo me busqué Aquellas lindas mujeres Aquellas que tanto amé Aunque han pasado los años Nunca las olvidaré Yo estaba besando a Lola Y otro nombre mencioné Y en eso llegó Fabiola Y al correr yo me mandé Aquellas lindas mujeres Aquellas que tanto amé Aunque han pasado los años Nunca las olvidaré ¡Suscríbete! 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 Música Y aquellas lindas mujeres, a ninguna las boté Se fueron porque quisieron, y no porque las boté Dale jamón a la eva, que esto me logra, que esto me logra Se fueron porque quisieron, y no porque las boté Hay un besito para todas, fueron cinco o fueron diez Se fueron porque quisieron, y no porque las boté Goodbye darling, you will miss me, siento cosas diferentes Diferente Compadre, abrazo el casista Yo no volveré a rogarle amor a una mujer